Música Aquí buscando jitomates, familia Y creo que si hay Si, si hay Miren Para El almuerzo de mañana Ya tengo Ya corte jotes Miren que preciosura Miren Miren Ya corte jotes Y vine a buscarle a la matita esta Y voy a cortarle a todos los que están ya Para madurarse Y allá que se maduren en la cocina Porque si no viene un Pájaro Y se los come Y el sol aquí les pega Y me los puede quemar Mejor que se maduren en la cocina A ver si ya no hay Tengo que buscar bien Por el otro lado Acá está otro Miren acá lo voy a sacar Y acá miren Disculpen si se mueve mucho la cámara Pero es que ando grabando yo solita El camarógrafo ahora no quiere salir Está bien caliente acá afuera Pero yo tuve que venir a regar Bueno Esta es la cosecha De este día Para el almuerzo de mañana ¿Qué iré a hacer? Pues bueno En primer lugar Voy a dejar que se terminen de madurar los tomates Para hacer una buena salsa Miren Una buena salsita Y se me está antojando Con esos ajotes tiernitos Bueno Voy a hacer una receta Espérenla Voy a hacer una receta No sé Qué voy a hacer Pero voy a hacer una receta Con esos vegetales tiernitos Tengo calabacitas también Tiernitas Todos los días saco calabacitas Y pues jitomates Ya estoy empezando a cosechar Ahí está Ya van dos veces que corto jitomates Esa es una sola matita Ya saqué tres maduros el otro día Y ahorita saqué Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Once jitomates Once No Cuatro, ocho, nueve, diez Sí Son once jitomates Y está la mata llena todavía de jitomatitos Chiquitos Y pues Voy a Voy a reservarlos Para hacer una receta al día Que ya me toque hacer un video Bueno Esperen este video familia Gracias Adiós Miren familia Lo que me encontré Esta calabaza La dejé a propósito Pero no No precisamente a propósito Sino que se me pasó El corte de cuando estaba tiernita Y ya como la vi sazona Pues ya la dejé mejor Para dejarla crecer Para que sazone Para semilla Entonces pues ahí está Esa calabaza Cuando la corte Cuando la corte Se las voy a enseñar Familia Vamos a cortar esta calabaza Que yo dejé Porque primeramente No la había mirado Y no la alcancé a cortar tiernita Para quizarla Y antes de que se pudra Porque está aquí Donde corre el agua Miren Y aquí la voy a sacar Ya está bien sazona Híjole Ya ni la puedo cortar Tan sazona que está Tráete otro cuchillo Necesitas uno Ya, ya, ya Ya está Ya está Ya está Esta se la enseñas Al público Con cuidadito Con cuidadito Porque Esto tiene La tenía que quitar Familia Porque estaba Ya Entonces cuando ya la vi Familia Ya estaba pasada De tiernita Ya no estaba Para guisarse Entonces ya la dejé A propósito Ya no la quise cortar Para Pues para que se sanora Se sazonara Aquí en la mata En la planta Y pues dejarla Para semilla Para sacarle semilla Para Para que Tenga semilla Para el otro año Y también Porque ya no dejaba Que la mata Echara Calabacitas chiquitas Por eso mejor Ya la voy a sacar Pero ya está En su tiempo Para ponerla Ya no más Dejarla que sazone Que siga madurándose Para Pues para sacarle La semilla Entonces pues Esta fue la cosecha De De esta mata Que me dio Muchas calabazas Que yo he Cocinado He regalado Y miren Y miren familia Que preciosa calabaza Miren Miren Es la calabacita mexicana La que compramos En las tiendas Cuando no Cuando queremos Cocinar calabacitas Y miren Que yo no Yo no había visto Que crecieran tanto Pero miren Pero miren Miren Estas son Las ternitas Familia Estas son Las calabacitas Ternitas Que nos Comemos Miren Esta es Esta es Esta es La calabacita Que 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 cocinamos Que guisamos Y esta es La que dejé sazonar Para semilla Pues bueno Familia Aquí les muestro Que es esta calabacita Mexicana La que Es la misma Que tiene salida Es la misma Que tengo aquí Y miren El saiz Que creció Ajá Y esta esta buena Para cocinarla Con huevito Con choricito Con quesito Calabacita Sala mexicana Pero esta ya No esta buena Para cocinarla Esta ya no En caso Que le quisiéramos Cocinar La haríamos Como en dulce Bueno familia Pues este fue Un video más Del canal De Delicias de María Si les gustó Este Esta cosecha De esta calabaza Denme un like Suscríbanse Compartan este Este video Con sus amistades Y pues que pasen Muy buenas tardes Que tengan Feliz noche Nos vemos Hasta el próximo video Si Dios quiere Si Dios nos presta Vida y salud Y pues que Dios Los bendiga Y hasta luego Que pasen Buenas noches Adiós Música Música Gracias por ver el video.